¡Hola chicos! ¡Mirad! La familia Pig se va en su autocaravana. Está buscando un lugar súper relajante para acampar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chicos! Creo que hemos encontrado el lugar perfecto. ¡Sí, sí, papá! ¡Nos gusta mucho! ¡Oh! ¡Este lugar es tan precioso! ¡Acamparemos aquí! Papá Pig está impaciente por bajar. ¡Oh! ¡Qué lugar más bonito, chicos! ¡Qué chuli! Es una pena que mamá Pig no nos haya podido acompañar. ¡Venga, Peppa, George! ¡Bajad! ¡Sí, papá! ¡Sí, sí! ¡Ahora vamos! ¡Mirad, chicos! Parece que Peppa y George han encontrado un sitio adecuado para jugar. ¡Mira, George! ¡Mira! ¡Qué chuli esta tirolina! ¡Vamos a jugar aquí! ¡Pepa, sí, sí! ¡Me gusta mucho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cerditos míos! ¡Por seguir jugando! ¡Voy a bajar las cosas del coche para ir preparando la comida! ¡Mmm! ¡Que me muero de hambre! ¡Papá Pig no puede con su genio! ¡Ya está preparando la comida! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Me está quedando todo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mmm! ¡Pescadito a la plancha! ¡Riquísimo, riquísimo! ¡Oh, mis pequeñines! ¡Pero si se lo están pasando en grande! ¡Mírame, Peppa! ¡Cómo voy en la tirolina! ¡Mírame! ¡Oh, George! ¡Qué bien lo haces! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Que voy! ¡Que voy otra vez! ¡Oh! ¡Qué chuli! ¡Venga, venga, George! ¡Que me toca! ¡Un rato más, Peppa! ¡Ahora voy! ¡Mírame, mírame! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Que me toca! ¡Que me toca! ¡Vale, vale, Peppa! ¡Mira, George! ¡Yo lo hago mucho mejor! ¡Mírame, mírame! ¡Uh! ¡Je, je, je, je! ¡Pepa! ¡Sí, es verdad! ¡Lo haces súper bien! ¡Qué chuli! ¡Mírame! ¡Ahí voy! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Sí, sí! ¡Nos lo estamos pasando, Peppa! ¡Ojo, jo, jo! ¡Cerditos! ¡Qué chuli! ¡Pues venga! ¡Que ya está la comida preparada! ¡Se van a chupar los dedos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Vale, Papá Pig! ¡Vale! ¡Ahí vamos! ¡Parece que Papá Pig ya tiene lista la comida! ¡Ahora les llevará a los niños! ¡Oh! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Cerditos míos! ¡Mirad! ¡Qué rico me ha salido este guiso! ¡Mmm! ¡Papá! ¡Se ve riquísimo! ¡Y ya veréis! ¡Está bueno, bueno! ¡Sí, sí! ¡Lo comeremos todo! ¡Papá! ¡Está muy rica toda tu comida! ¡Oh! ¡Me alegro mucho, cerditos! ¡Pues nada! ¡Venga! ¡Seguid jugando! ¡Papá! ¿Podemos ir a dar de comer a los patos a la laguna? ¡Sí! ¡Claro que sí, Peppa! ¡Venga, George! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Pues nada! ¡Peppa y George se ven a la laguna! ¡Mmm! ¡George! ¡Mira! ¡Qué guay los patitos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle de comer! ¡Aquí tenemos una mesita de pan! ¡Toma, patito! ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos, George! ¡A ver! ¡Toma, patito! ¡Peppa, Peppa! ¡Lo están comiendo! ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Otro poco! ¡Venga! ¡Yo le voy a dar más! ¡Toma, patito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo están comiendo, George! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Este lago de los patitos! ¡Pequeñines! ¡Vio que se lo están pasando, Peppa! ¡Oh! ¡Sí que los patos tenían hambre! ¡Sí, papá! ¡Sí! ¡Nos encanta este lugar! ¡Qué bueno, chiquitines! ¡Que les haya encantado! ¡Bueno, venga! ¡Tenemos que ir recogiendo! ¿Vale? ¡Venga, pues nada! ¡Yo voy avanzando! ¡Vale, papá! ¡Vale! ¡Ahora vamos! ¡Venga, George! ¡Venga! ¡Que nos tenemos que ir! ¡Adiós, patitos! ¡Otro día venimos con mamá Pig! ¡Venga, George! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Sí, sí, Peppa! ¡Adiós, patitos! ¡Adiós! ¡Espérame, espérame, Peppa! ¡Chicos! ¡Llegó la hora de la despedida! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Si es así, darle un like y compartirlo con todos tus amigos! ¡Y suscríbete al canal que es gratis! Antes de irnos, vamos a mandar unos saludos a nuestros amigos. ¡Saludos para Melina Robles! ¡Ezequiel, Ezequiel, Nicolás y Patricia Robles! ¡Muchos besitos! ¡También para Gómez Botero, Dana! ¡Un besito para todos los que nos siguen en nuestro canal! ¡Pues nada, chicos! ¡También deciros que se pasen por los canales amigos de Pequetoys y Mundo Kids! ¡Con nosotros será hasta el siguiente video! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós!